Aquí estamos en presencia del campeón del torneo americano de la categoría quinta Si escuchan bien, quinta nada más y nada menos que Federico Barrientos que en un muy buen torneo logra ganar sus partidos y cierra con Carlos Sudrot como rival al que lo ganó con un 6-3 y bueno, lo cierra excelentemente Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Cuáles fueron tus sensaciones dentro de la cancha, Fede? La verdad que fue todo un torneo muy complicado, de menos a más Gano el primer partido, 6-1, después me toca un rival complicado como Benjamín Tuzunaga que juega muy lindo, donde iba ganando también 4-1 pero se me pone ahí 5-4 y ahí bueno, pensé que iba a ganarme, pero no, llego a la final ahí en 7-6 le gano y con Charlie íbamos 3-3 y ahí se fue de partido y fueron 3 games seguidos que gracias a Dios se me dieron a mí Bueno, tenía hinchada, hay un par de videos ahí Polémica la hinchada, muy polémica En medio de los puntos, cero código Gritaban para favor de, bueno, yo estaba ahí, jugando ahí contra todos pero bueno, se pudo ganar y no me desconcentré y él se desconcentró un poco, me parece que con la hinchada se perjudicó solo Se clavó la propia fosa, digamos Pero bueno, nada, excelente como siempre acá, no está tan excelente y bueno, se lo dedico a Pato, a Carlito que es mi amigo, a Benja que quiere llegar al Master Eso después lo charlamos Después lo charlamos, le ponemos los puntos, le doy los puntos míos ¡Vamos! ¡Pero falta gente! Y bueno, Juanpi, los chicos La familia, obvio, para todos Un abrazo a todos, te los quiero mucho Bueno, vamos Gracias campeón, felicitaciones Hasta la próxima